En busca de proteger a niñas y adolescentes en Jalisco contra el virus del papiloma humano, Secretaría de Salud junto con Secretaría de Educación del Estado, ISTE, así como personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, comenzarán con la aplicación de 78.190 dosis en escuelas, hospitales y de casa en casa. Estamos muy contentos porque arrancamos la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano 2024. Ya estamos en el tiempo de vacunar a todas las niñas que estén en quinto año de primaria o aquellas que tengan 11 años y que no estén acudiendo a algún nivel escolar. Con el objetivo de prevenir la evolución de la infección por BPH, se vacunarán a niñas de quinto grado de primaria, además de realizarse jornadas de vacunación recorriendo las calles de la ciudad para otorgar el medicamento a las niñas de 11 años no escolarizadas y adolescentes entre 12 y 16 años que no hayan sido vacunadas en anteriores jornadas. La vacuna que estamos poniendo en el sector salud también es tetravalente, es contra cuatro serotipos. Ya hay una vacuna nueva que apenas empieza a distribuir, que es la nonavalente contra nueve serotipos, y que bueno, en esa ya estaremos también en el sector público evolucionando para en algún momento aplicarla. Según información proporcionada por las autoridades sanitarias en Jalisco, el índice de mortalidad en el estado está por debajo de la media. Sin embargo, organismos internacionales detallan que el virus del papiloma humano provoca 95% de los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo. Con información de Jordan Leonil, Quiero TV.